Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo golpe de gracia en Titanfall 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que acabar con cualquiera de los jefes a los que nos enfrentaremos durante el modo historia con un ataque cuerpo a cuerpo. Para ello usaremos cualquiera de nuestras armas para quitarle toda la vida al titán enemigo y cuando aparezca la barra de emergencia atacaremos cuerpo a cuerpo. Tus errores serán tu permiso. Perfecto. Impresionante, contrató tu pronóstico. Núcleo de raza para mí. Bien, no debiste haber hecho eso, piloto. Aislamiento de seguridad desactivado. Autorizado acceso a superficie. Piloto, se ha desactivado el aislamiento de seguridad. Recomiendo que salgamos por el túnel. Aislamiento de seguridad del aire De la luz. Lo cierto. Y la luz. Lüss. Tres. Quiero. Tres.